Maldísima Virgen, compadre Y seguimos, primo De verdad, ahora sí te vamos a bailar Así nomás Cielo, porque te me nublas Pagotas quiero mirarla Cielo, porque me descalves Entre rámpagos y agua Te ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo, bobería de estrellas Que en nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Y ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, porque estás tan alto Estás más cerquita de nuestro Señor Bajándole a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que el arreglo de miel Escoja una estrella Con mar resplandos Cielo, que en nuestro suelo iluminas Por no perder a Dios que en nuestro suelo iluminas Le ando contando mentiras Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que en nuestro suelo iluminas Cielo, porque estás tan alto Que estás más cerquita de nuestro Señor Bajándole a Dios Régale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con mar resplandos Mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se viejo Y zapateándole bonito con Valenoa Invitando a la racita que le entre Al centro de la pista con Valenoa Vamos a bailar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hego y se al fifteen a fiel Vamos a bailar Allá para todos mis buenos amigos Bien casos amigos aquí Por aquí de las quemadas, fríos A todas las racitas que están diciendo esta noche Saludcitas, fríos Sexy bolito, sexy bolito Sexy abajito, sexy abajito Sexy arribita, sexy arribita Sofay Escarlet Sexy abajito, sexy abajito Y para mí que mi Dios se me va